Atrás de cada tumba hay una historia. En el momento que se abre la caja de madera y la caja de metal, encuentran que el rostro de Rufina estaba todo rasguñado. Su cuñada lo invita a cenar y sin mediar ninguna palabra, le dispara. Lo que está escrito en los cementerios, lo valioso de los cementerios, es lo que dejaron para los vivos.